Una campaña para poder tener una ciudad limpia y despejada en lo que respecta a cables aéreos es lo que realiza la Municipalidad de Iquique junto a las empresas responsables del tendido entre los postes. De todas las empresas que nosotros solicitamos, junto con la jueza del primer juzgado, de que trabajáramos en conjunto a poder ir limpiando el cablerío que había en el centro de la ciudad, en toda la ciudad, en definitiva. O sea, ninguno, ni Entel, ni Claro, ni GTD, ni me parece que BTR, ¿no es cierto?, quiso cooperar con la ciudad. Una de las empresas que participó en esta descontaminación visual fue el ICSA, cuyo proceso de limpieza, hoy finalizado, comenzó en marzo de este año para el sector céntrico de Iquique. Esto nació, ¿cierto?, por los problemas de contaminación visual que se observan y observábamos todos aquí en Iquique, y los cables que estaban colgando que significaban riesgos para accidentes. Y en el fondo, ¿cierto?, evitar los accidentes, fundamentalmente, y tener una visión mucho más amigable de lo que es la ciudad de Iquique y no ver, ¿cierto?, la cantidad de cables que están colgando, que están en la estructura. De esta manera, las acciones emprendidas por las tres entidades están llegando a su fin y se espera que se adhieran a la iniciativa las empresas restantes, que son responsables del cableado ciudadano. Bueno, este es un proyecto que la alcaldesa nos invitó a participar para colaborar con el tema de contaminación del turismo y eliminar lo que se veía como contaminación visual en todo el cable aéreo que hay en la ciudad. Evitar peligros, mejorar la visual de Iquique y dar un mejor aspecto son algunos de los objetivos que se espera lograr con el descableado, en proceso aún para algunos y finalizado para otros. Gracias. 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 Gracias.